Entra en beneficiosmacro.com.ar y conoce todas las promociones. Macro, tu banco cerca, siempre. Bueno, se viene una nueva edición de los jueves de percusión, un ciclo que culmina. Ya es la última edición de este 2013 y un ciclo que seguramente el año que viene, en 2014, va a volver. Porque realmente en este segundo año que se realizó allí en el Molino Marconete, en el Dique 2, el puerto de Santa Fe se realizó con muchísimo, pero muchísimo éxito. Todas y cada una de las ediciones en las cuales se presentó el emparche, siempre acompañado de algún otro grupo, de algún otro artista, con fusiones de sonidos y, bueno, también con distintas expresiones artísticas que se realizaban a todas y cada uno de los jueves allí en el Molino Marconete, fueron un éxito. En este año arrancó en el mes de septiembre, un septiembre que se llenó de gente. Se realizaron, fueron al lugar, estuvieron presentes y participando aproximadamente 280 artistas. ¿Y saben cuántas personas fueron a disfrutar de excelente música en este segundo año de este ciclo? 8.000 personas pasaron por los jueves de percusión en este 2013. Es realmente impresionante y, bueno, en esta oportunidad, este jueves, la energía imponente de emparche se va a fusionar con el sonido de las Santa Fe ya ensamble. Un encuentro único e irrepetible. Que vamos a ir todos este jueves, porque es la última, ya la última edición, este jueves a las 9 de la noche, 21 horas, en el Molino Marconete. Apúrate, anda temprano, ya podés conseguir tu entrada anticipada. Pero anda tempranito así le encontrarás un buen lugar para estacionar, porque eso está muy complicado en la zona, porque se llena, se llena de gente y va hasta altas horas de la noche cada uno de los jueves de percusión. Hacemos la pausa con emparche y lo que fue una de las ediciones de los jueves de percusión. Dolor, tristeza, la mesa y el pan. Dolor, tristeza, la mesa y el pan.